Hola, ¿qué tal amigos? Felipe Calderón fue una figura destacada, hay que decirlo, no por su brillantez, su honestidad, no, finalmente le dieron mucho juego en las redes sociales el fin de semana. Y esto fue cortesía de Morena, que eso es lo inexplicable, sobre todo ayer domingo, cuando él denuncia la llegada de estos funcionarios municipales que sí llegaron al lugar donde se iba a realizar la Asamblea de Protección Civil, donde desalojaron a todos los presentes, también llegaron cuadrillas, ahí a limpiar las calles, en fin, es una decisión que todavía no se acaba de entender, pero que fue aprovechada, capitalizada por Calderón, ¿no? Para hablar de que están tratando de cerrarle las puertas, inventar todo en historia, y por si fuera poco, el día de hoy, lunes, hay más todavía, porque resulta que dos jóvenes que estaban intentando, hay que decirlo, porque sí, lo intentan, ya que lo logran, es muy distinto, afiliar a México Libre, fueron detenidos por la policía, obviamente esto lo documentan en las redes sociales, videos, fotografías, al grado que tiene que salir Claudia Sheinbaum a ordenar la libertad de estos jóvenes y anunciar una investigación. ¿Qué está pasando? Finalmente esta detención se hizo también en la delegación con Temo, que es gobernada por Morena, ¿por qué le dan tanta oportunidad a Felipe Calderón? Bueno, pero en medio de esto también soltó muchas mentiras que vamos a aprovechar también para dejar ya aclaradas, y es que les decía, yo en el distrito veintidós de Naucalpan, llegaron todas estas personas, ahí trabajadores del ayuntamiento, a la sede del evento, y Felipe Calderón escribió lo siguiente, curiosamente, hoy bloquea el ayuntamiento en la calle, que es que para servicios, casualidad, dice, espero, más les vale, como si fuera una advertencia, una amenaza, no desistan, amigos, de ir al Salón Palmeto, se puede pasar a pie, y estamos gestionando que abran la calle, y sí, llegaron los funcionarios de protección civil al edificio, al área donde iba a hacerse el evento, y sí, también llegaron las cuadrillas, y ahí estuvieron limpiando las calles, cerraron las calles, es una situación que no se acaba de entender bien a bien, también sabemos que en la Ciudad de México, sobre todo, decide hacerse este tipo de trabajos en horas y días que no son hábiles, para no afectar la vialidad, sobre todo, de quienes van a su trabajo, sin embargo, también faltó algo de sensibilidad política, es inevitable, ¿no? Sobre todo, dan oportunidad, insisto, para que Felipe Calderón haga su show. Quien respondió estos mensajes, curiosamente fue el secretario del ayuntamiento de Naucalpan, que es ex panista, ¿y saben quién es? Es el señor Manuel Espino, el ex dirigente nacional del PAN, y uno se empieza a preguntar si no fue iniciativa propia de él, hablando entre panistas, y lo que le respondió fue lo siguiente, ¿por qué tú amenaza, Felipe, el gobierno de Naucalpan no es como el que tú condujiste en el país, caprichoso, autoritario, insensible, temerario, persecutorio, corrupto, y antidemocrático, te equivocas una vez más, eres incorregible, pero al menos intenta cambiar, fue lo que le respondió un ex panista a otro ex panista, que sacaron el cobre, hay que decirlo, durante el tiempo que estuvieron ahí. Entonces, es el secretario del ayuntamiento, Manuel Espino, esto fue el día de ayer, fin de semana, hoy estuvo ya, acudió a sus oficinas, y tuvo oportunidad de hablar con los medios sobre este episodio de Felipe Calderón, esto es lo que comentó el ex dirigente nacional del PAN. Lo conozco desde hace muchos años de mentiroso, ayer lo ratificó. ¿No fue el ayuntamiento el que inició este boincot? No hubo un boincot, por supuesto. Él dice que le cortaron la luz, le cerraron las calles. Yo regresaré el día de hoy a ver qué fue exactamente lo que pasó, yo me niego a aceptar que haya habido algún funcionario que deliberadamente pretendiera, porque sería un evento así. Han habido otros, que se han respetado sin ningún problema. ¿Había trabajadores municipales? Insisto, sí, sí, sí. Llegó... No, es la primera vez que... Llegó Protección Civil, llegó también a clausurar el salón, a clausurar la luz. De ese salón teníamos la petición de una revisión. El tiempo atrás creo que debió haberse hecho antes. En todo caso, debió preverse hacerlo antes y no en el momento en que iba a haber un evento. Pero de eso a decir Felipe Calderón con mentiras, que fue un boicot, es absolutamente falso. No tenemos la consistencia política de Felipe Calderón, quien fue un presidente marrullero, tramposo, insensible, prepotente, violento. No tenemos esa consistencia. Se equivoca Felipe Calderón. ¿El gobierno municipal se deslinda? No, de ninguna manera. Se deslinda entonces. Totalmente. Bueno, pues es la respuesta del secretario. La pregunta es entonces, ¿por qué se hizo? ¿Por qué tenemos que estar hablando de esto? Y honestamente, no es una fuerza política que vaya a despuntar mucho. Trae como proyecto a Felipe Calderón de entrada y Felipe Calderón ni siquiera puede aspirar a la presidencia. Aunque ya... ¿Quiénes están buscando la reelección? Así de absurdos y contradictorios son. Bueno, finalmente después de todo esto, finalmente se da el encuentro. Llegan las personas, incluso lo presume Felipe Calderón. Dicen, llegaron mil quinientas personas por su propio pie. Tuvieron que caminar porque nos bloquearon las avenidas, nos apagaron la luz. Realmente fue una maravilla en la convocatoria. Pero ya el que lo puso en su lugar al final de esta sesión fue el INE. Porque no, no eran mil quinientas. Resulta que fue una mentirijilla más. Y esto fue el resultado, el reporte del INE en ese día en la reunión que pues reporta o señala más bien cuántos fueron validados en este encuentro. Y están muy lejos de estos mil quinientos. Buenos días a todas y a todos. Les agradecemos su patiencia frente a todos los inconvenientes que ya conocen. Hasta las once horas con veinticinco minutos, el Instituto Nacional Electoral registra en cuatrocientas ochenta y ocho personas. Asistentes a esta salida. Entonces no fueron mil quinientas, fueron cuatrocientas ochenta y ocho personas. Nada más el mínimo era trescientos y en las redes se empiezan a defender. Ay, es que era gente de otros distritos, pero de todos modos estuvieron ahí. La verdad es que si hubieran sido de otros distritos, hubieran ido a los otros distritos, donde también tienen que hacer una reunión de trescientas personas. Y supuestamente llegaron mil quinientas. Eran cinco distritos que pudieron haber sacado de una vez. Pero así las contradicciones y también las verdades a medias. Eso fue el día de ayer. Hoy, hoy entonces, regresamos a un nuevo episodio. Inexplicable episodio, pero bueno, ahí está. Y nuevamente Felipe Calderón es que nos empieza a dar toda la información. Nuevamente, una agresión de gobiernos morenistas a voluntarios de México Libre. Y tiene de dónde agarrarse. Ayer estaban haciendo todo este tipo de cosas. En este caso, en Contemoguelación México, exigimos la liberación de Rodrigo en respecto a nuestras tareas de afiliación y la intervención urgente del Instituto Nacional Electoral. Y es que ellos subieron el momento, a través de video, donde llegan justamente ante el juez civil. Y pues son puestos a disposición del juez por parte de los policías. Miren la cara de los jóvenes. No era precisamente una cara de preocupación. Vamos a ver. Sí, aquí está. Pásame, por favor. Muy bien, que te diga. Buenas tardes. Sí, pero no vaya bien. Gracias. Bueno, pues aquí estamos. Esta es la patrulla en la que se trajeron a nuestros compañeros. Y ahí van entrando, ahí van entrando al juez cívico. Pues esto está mal, porque estamos ejerciendo un derecho democrático, que es la libre manifestación de ideas, la libre asociación. Pero pues ya nos tocará. Y la verdad es que ellos están felices. Eso es lo que quieren que suceda. Quieren ponerse como víctimas. Quieren parecer los que son los débiles, que los quieren aplastar, que tienen miedo de ellos. Están felices que estas cosas sucedan. Bueno, esto ha generado una serie de reacciones y debate. Sobre todo por la actitud de Claudia Sheinbaum, que después de algunos tuits que estuvo mandando Felipe Calderón, diciendo que le estuvo hablando por teléfono, que no tuvo manera de comunicarse, pidiendo apoyo a línea, robándolos, etcétera, etcétera. Finalmente, ella responde lo siguiente. La Ciudad de México es un espacio de libertades. No puede ni debe de detenerse a persona alguna por hacer proselitismo político sobre el caso de los jóvenes, que menciona Felipe Calderón, de instrucciones para que los liberen de inmediato a revisión procedimientos de la policía. Es lo que escribe en su mensaje. Y es que ya antes se había anunciado... Bueno, ahí está incluso donde los presentan ante el juez. Ahí pues documentan todo. Pues es lo que ellos justamente quieren. Había dicho Felipe Calderón que incluso el juez ya les había dado 72 horas en el torito. Es decir, no solo fue el procedimiento de la policía, sino también ya fue la decisión del juez cívico, que justamente los puso y les dio esta sanción. Y es que lo que empiezan a debatirse en las redes sociales es qué es lo que realmente pasó, porque evidentemente esto no se documenta, sobre todo dónde se pusieron. Ellos traen esa casita, esa mesita que ponen para poner sus volantitos y todo. Entonces la pregunta es dónde se pusieron. Porque eso tiene también mucho que ver en esta detención. Porque afiliar a un partido político tampoco te da la capacidad de violar los reglamentos, de violar la ley de la vía pública. Entonces finalmente también hay algunas disposiciones establecidas y eso es lo que no se documentó. Y se ha permitido también que a través de este evento estén justamente sacándole raja política, aprovechando las redes sociales para poner al gobierno de Morena en la Ciudad de México también en este punto, en este escenario, que evidentemente ellos mismos están ahora cuestionando el actuar de la policía y preguntándose si van a poder seguir haciendo esto en la Ciudad de México. En fin, estos dos eventos son cortesías de los gobiernos de Morena que tienen que empezar a cuidar esto porque no creo evidentemente que vaya a avanzar mucho. Es más, para mí van a... Si es que logran cumplir los requisitos va a ser apenas, va a ser de panzazo. Pero no hay que darle la oportunidad también de hacerlo. Hay que tener mucho cuidado y no permitir que intereses personales como el de Manuel Espino se estén metiendo y manchando a los gobiernos de Morena. Bien amigos, pues es todo. Gracias por acompañarnos. Les invito a que se suscriban y nos vemos a la próxima.